¡Suscríbete! 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 La 7 con las manos para arriba Póngate tu mano para arriba De la rima, mano arriba, mano arriba Y se lo damos en 3, 2, 1 Los dos representamos mis hilera Pero mis rimas mis hilera Mira como yo te mato, hoy es fiera Tú no eres bueno porque soy el mejor de esta cantera Pa' que veas como ni una aterra Tú no eres bueno, mira en la cordillera Pa' que veas bato, yo te gano en la primera Así que de estas ratas para afuera Mira como vato me desespera Te gano la primera en la tercera Te gano las veces que ni no quiera Te gano payaso, vengo y cantera Mira como yo te empiezo a matar Y luego prender sangre en la hoguera Porque tú no eres nada bueno, fiera Mira como yo te ataco como la pantera Rosa, te desglosa con las rosas Amo el verso y las prosas Que chucha me estás parando Era el cambio, cambio de esposa Ya contigo no me caso Porque hoy día esto es Picasso 3, 2, 1, dime cuántos Pero, pero cuántos, dime ya cuántos A mí no me digas ya cuántos Estoy contando cuánto más tardo Disculpa si entro, disculpa si me tardo A veces estoy demasiado cansado No me da ganas ni de batallar Tú representas al Callao En cuántos eventos pudiste tú clasificar Estoy en cuántos regionales Obviamente para ya matar Es que ya se fue el strike Y alguien tenía que representar Listo se dedicó a fumar Se no tiene ganas de batallar Entonces agarré la batuta Maligrujo de puta Comienza a respetar Nooo Son 3, son 4, son 1, son 2 Lo mato en el plato Ah, shit Me poné en trap Y comienza el asesinato Dale baila Michael Dale baila Michael Y me salen los vasos Obviamente que yo voy a abrirlo Este es el payaso El sueño del circo Quedó bien, quedó bien Quedó bien 3, 2, 1 Pasa Dexter Grande Nino Por favor Dos Dos